Si te gusta la comida con las 3P, hoy tenemos algo especial para ti. Tienes un chingo de gente aquí. Sí, poquita nomás. ¿Qué estás vendiendo, güey? Manejamos lo que son de carnitas, papa, frijol. ¿Tú eres mal para cocinar o qué, güey? No, mamá. Sabes que los tacos están buenos cuando le mandan flores al taquero. ¿Qué onda, amigos? Yo soy Mauro y no manches qué rico. Y hoy no solo vamos a hacer el tour definitivo de comida callejera, también vamos a probar los tacos más buenos, bonitos y baratos que he visto. Y aquí, bienvenidos a San Luis Potosí. Oh, amigos, y ahora tenemos aquí la primera cosa que nos estaban diciendo, que luego necesitamos probar. Y les presento directamente aquí. Jera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias. Primero, felicidades porque tienes un chingo de gente aquí esperando. Sí, gracias. Yo creo que es algo que nos distingue para cualquier persona que pasa, ya que nos conoce por la ciudad o algunos que vienen de pasada, ven la gente y se paran. ¿Qué están vendiendo? ¿Por qué tienes tanta gente? Bueno, pues nuestro fuerte es la baracona hecha de cabeza de rey. Tenemos ojo, lengua y sesos, que es parte de nuestra especialidad y por el cual mucha gente nos visita. ¿Nos puedes enseñar? Porque, miren, amigos, aquí tienen un sistema súper eficiente. Jera, aquí hace la caja y aquí tienes un montón de gente que están trabajando en fila. Como, ¿qué están haciendo aquí, Jera? Fíjate que antes llegaba la gente y a veces, pues el que hablaba menos es el que tardaba más. Entonces, decidimos mejor hacer una fila. Y igual la persona, conforme bien van llegando, van haciendo su pedido y hacer las cosas más rápido. Órale, entonces, ¿me puedes explicar las estaciones diferentes? Bueno, toman la fila, llegan con los despachadores y le explican de qué van a pedir. Tenemos baracoa, los dos chavos que están en medio y el chavo de la orilla maneja lo que es el pastor, bistec, chorizo, macho y salchichón. Ya conforme la gente va pidiendo, se va preparando el taco al instante. Y ahora, la pregunta importante es, ¿qué es la especialidad de ustedes? ¿Cómo, qué es tu taco favorito personalmente? Bueno, personal, la maciza. Pero la cabeza de res es muy, muy buena, muy vendida. Este es nuestro fuerte. En esta parte tenemos la baracoa de res. Aquí viene lo que es todo el surtido. Viene cachete, mebollejas, viene labio. Por este lado, tenemos lo que es la maciza. Además, en aquella pequeña olla es donde tenemos los ojos, la lengua y los sesos. ¿Cuántos ojos tienen? Entre 12, 14 ojos al día. ¿Y se van rápido o no? Nosotros empezamos a las 8 de la mañana y mucha gente, lo primero que llega es a pedir, ojo, lengua y sesos. Y de hecho, antes de las 10 de la mañana, porque si no, se acaban muy, muy rápido. Por este lado, tenemos lo que es el pastor, bistec, chorizo, macho y salchichón. ¿No tienen trompo? ¿Cómo hacen el pastor? No, no, el pastor ya lo tenemos cortado para hacer un poco más ágil la preparación de los tacos. La neta, amigos, que está bien, bien cañón, es que creo que aquí tienen el récord qué tan rápido hacer un taco. A ver, amigos, aquí les presento el buen Marco y Marco está bastante rápido. Oye, Marco, ¿cuánto tiempo necesitas para amar un taco? Yo creo que medio segundo. ¿Cuántas veces te quemaste la mano, güey? No, ya, ya no nos quemamos. A ver, enseña tu mano. Ya no te quemas porque tocas la manteca directamente, ¿no? Sí. ¿Y cuántos tacos te comes al día? Yo, unos 8. ¿Ocho? Sí. Qué mentiroso eres, güey. ¿Te ves como 12? No, nomás 8, porque luego después engordo. Marco, ¿me puedes explicar cómo, qué tenemos aquí enfrente de ti? Estos son totopos, los ponemos aquí enfrente para que la gente acompañe los tacos. Ah, órale, ¿y las carnes que tienes? Las carnes, aquí tenemos bistec, chorizo, pastor, cantichor, machito. ¿Machito qué es aquí? Es como tripita de res. Yo solo conozco machito de que, ¿qué es? Por ego, ¿no? Que meten un chingo de cosas en la tripita, pero... No, es tripita de res. Tú tienes aquí tu estación como especial y aquí al ladito hacen la barbacoa. ¿Cómo que es? Aquí tenemos Julio. Aquí hace una cosa súper diferente. Julio, ¿qué estás haciendo tú? Te empalzo la barbacoa. ¿Cómo sabes qué es qué es? Para mí, todo esto, la neta, se ve igual. Sí, porque ya los hemos identificado. Miren, amigos, para mí, todo esto se ve, la neta, se ve igual. ¿Y cómo lo sabes? ¿La textura o cómo? Ya sabemos cómo es. Julio, entonces tú eres especialista al mil en barbacoa. Sí, sí. ¿Qué es tu parte favorita? La más chingona. La lengua. Ah, la neta, amigos, aquí el olor. No, machito, está riquísimo. Y la neta, como Julio estaba enseñando directamente arriba, un pedazo de labio. Ay, no, machito, me encanta el labio y también me encanta la lengua. ¿Aquí qué hacen? Porque dijeron que aquí hay ojos, ¿no? Lengua, ojos y sesos van aquí, pero ya se terminó. No manches, tan temprano ya se terminó. Ya se terminó. ¿A qué hora empiezan? Tenemos a las 8 a vender. ¿Y allá? Y aquí tenemos la maciza. A la... Pura carne. Oye, ¿también tienen consomé? Sí, también el consomé. ¿Dónde tienen el consomé? No está allá dentro. ¡Órale! Está bien padre, no manches. Entonces, amigos, yo digo que necesitamos probar de cada estación poquito. ¿Puedes hacer uno de labio, porfa? Ponemos la carne a calentar, sacamos, sacamos el labio. ¿Así siempre sirves un taco? Sí. No manches, pon un montón de carne, Julio. Con verduras y verduras. Para que se vea saludable. ¿Qué más tienes? La molleja. Ahora creo que voy a probar algo que nunca probé. ¿Qué es la molleja de orgánico de la red? ¿Tiene un sabor diferente o...? Sí, sabe rico. Eso, amigos, vamos a probar. Yo digo que también necesitamos probar algo aquí de la estación. Como que son tus tacos más chingones, ¿qué dices? Todos, todos son buenos. ¿Pero qué son tus favoritos, tú personalmente, qué dices? El de pastor, para mí. Mirás, uno de pastor. Y ya con esto, porque esto es el desayuno. Y ahora nos estamos relajando un poquito. Porque yo siento que esto sí, como el olor, como se ve, es puro sabor. Y el sabor, ya sabemos, que esto viene de la grasita. Oye, ¿la barbacoa tiene mucha grasa o está menos porque es el vapor, verdad? No, no lleva grasa. Ahora tenemos a estos chaquitos chingones. ¿Qué guaniciones tienes? Porque tú de aquí tienes frente de ti un montón de salsas. Sí, bueno, mira, la salsa roja. Yo creo que es nuestro fuerte, por lo cual muchas personas nos buscan. Que la verdad siento que a lo mejor a las carnes puede ser algo similar en otros lugares. Pero la salsa es algo inigualable aquí. ¿La roja pica mucho o no tanto? Fíjate que sí varía mucho en cuestión del chile, cómo viene tan picoso. A veces que sí sale muy picoso, a veces que más o menos. Pero regularmente procuramos que sea picosa. No tan picosa como para que no te lo puedas comer, pero sí para que lo disfrutes. A huevo, nos vamos a poner esta salsa. ¿Qué más pones normalmente a los tacos? ¿Tiene más guaniciones o con eso? Bueno, sí, también tenemos cebolla asada, chilitos asados. Solamente tenemos eso, además de las tres salsas. No hace falta más. No manches, amigos, que esto se ve buenísimo. Chequen aquí, esta chulada que no manches. Y ahora un chile. De amor. ¿Estos pican o en él? No, hoy vienen suavecitos. Hoy son barbecue. La neta, amigos, que estos chiles aquí, los jalapeños a veces pican bien brutal y a veces no. Y eso es muy buena onda que me digas. Sí, sí, claro. Yo me voy a poner la salsa para que es mi culpa si me enchilo. ¿Qué dices, Gera? Poquito. ¿Qué tan bueno es para el picante? Voy a probar primero, amigos. Y que es muy interesante, la salsa es caliente. Está rica, pero sí es muy picante, amigos. Tiene un montón de sabor. ¿Qué chile lleva? Chile de árbol y serrano. ¿Y qué es la más relax? Porque esto se ve como guacamole, ¿no? Sí, este lleva aguacate. Ajá. También lleva picante, pero es aguacate. La cosa buena con la roja es que tiene un montón de ajo. Tiene un montón de sabor, pero te pica luego, luego, pero bien, bien, bien cañón. El pastor me voy a poner con la roja, pero siento que también la verde va a ser bien chida. ¿En cuánto salen tus tacos? En 13 pesos. Amigos, estaría bien servido. A ver, y ahora para adentro. Eso es pastor. Es súper jugoso. Eso no manches y juntos con la salsa roja. Es rica, pero sí pica mucho. El pastor sí es diferente, amigos. Es una diferencia bien cañona si lo cortas del trompo y luego lo pones a la manteca. O si sale directamente del trompo. Porque este pastor sigue siendo súper jugoso. Es casi como un bistec chicken. Así se ve el de molleja. Y ahora para adentro. Nunca probé molleja. Tiene su propio sabor. Es muy blandita la carne. Está adictísimo. Tiene un montón de sabor, pero tiene su propio sabor. Las salsas aquí. Empiezas a comer y te pica y luego se suma. Y aparte, obviamente, te dan chile. Yo estoy bastante seguro que eso va a ser bien picante también. Pero p***o yo, ¿no? Que bien que lo pruebo. Lo bueno es que yo fui un poquito más inteligente y el labio no estaba poniendo tanta salsa. A ver, la neta, los tacos aquí son tan jugosos. De verdad, ni necesitas poner la salsa. Y ahora, amigos, vamos a seguir, ¿eh? Nuestra ubicación es Avenida Damián Carmona, 410, aquí en la capital potosina. Estamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a domingo. Los esperamos con mucho gusto. Un desayuno para campeones, amigos. Y ahora vamos por algo infaltable. Oh, amigos, y ahora encontramos algo bien, bien interesante y también bien barato. Pero vamos a directamente entrar a la cocina aquí y les presento a buen Leonardo. ¿Cómo estás, güey? Bien, chido, chido. ¿Tienes un chingo de gente aquí? Sí, poquita nomás. ¿Qué estás vendiendo, güey? Tacos de canasta. Manejamos lo que son de carnitas, papa, frijol y huevo rojo. Y traemos todas esas salsas incluidas también. Eso es bien interesante. Carnitas. ¿Siempre manejas todas esas carnitas en la casa y luego lo pones o cómo lo haces? Sí, es chicharrón carnudo en sí. Entonces, ¿haces chicharrón estilo carnitas? Ah, sí, mero. Se fríe todo con aceite, carna. ¿Qué son huevos rojos? Es huevo rojo combinado en salsa roja que trae chile de árbol, chile de mora y así condimentado. Yo aquí solamente soy taquero. Nos dividimos todo el trabajo entre mi familia. Mis hermanos trabajan en la cocina y yo vengo aquí a despachar los tacos nomás. Entonces, ¿tú eres mal para cocinar o qué, güey? No, pues dos, tres. La neta, amigos, que pueden ver aquí, tienen chingo de chamba aquí los chavos. Voy a hacer esto rapidísimo. Oye, ¿tienes como uno, dos, tres, cuatro, cinco diferentes o cómo? Sí, nomás que tenemos en doble división lo que son carnitas. Como es la que se vende más de la que te digo, la que preparamos. Eso. Este es el huevo, el frijolito y aquí la papita. ¿Y aquí qué dijiste? Este es el chicharrón y este también. Hacen doble del chicharrón porque se vende chido. Ah, sí, ese es el que se pide más. Ay, qué inteligentes son ustedes, güey. ¿Cómo se llama tu cuate aquí? Acá va, el Güero Héctor. Güero, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Puedes explicar como las guaniciones aquí que tienen? Pues el salsa verde con aguacate, esa es la que más se lleva. Este, también tengo cruda, que es la misma, pero sin aguacate. Y de la roja, que es chile de mora, con chile de árbol. Es la más picocita que tengo. Tienes voz de radio, ¿sabes eso? Ahora, ¿cómo sabes? Cuando va a la estación 48 y más, marca por las 7. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo pones siempre al ladito o es todo para llevar? No, para comer la quita. Ah, órale. ¿Y tú pones luego, luego las cosas en el plato? No, así, embolsado. Aquí la gente se lo puede preparar a su gusto cuando es para aquí. ¿Cómo es el sistema aquí, León? Pues primero llegan aquí con el cajero, se les da un papelito de que ya pagaron. Y ya después siguen conmigo y a los despachos. Ya se castigan ahora, así que se castigan aquí solitos. Escogen el guiso que quieren y ya se los preparan todas las salsas que ellos quieren. Eso está chido. Entonces, ustedes son súper eficientes, sí. No manches, amigos, esto es eficiencia, ¿eh? Entonces, aquí, ¿cómo te llamas, wey? Luis Miguel, carnal. Entonces, Luis, contigo empiezan, pagan contigo. Exactamente. Ya con el papelito que se les entrega y aquí le dicen a los muchachos de qué van a gustar. Si surtido o algo en especial, wey. ¿Cuántos venden al día? Porque tienen un chingo de gente. Se mandan como cuatro o cinco hieleras. Cada hielera trae más de mil quinientos tacos, dos mil tacos. Entonces, ¿ustedes verdaderamente no venden tacos de canasta o ustedes venden tacos de hielera? Tacos de hielera. Eso. No manches. Entonces, amigos, yo digo que nosotros también vamos a hacer filita y vamos a hacer todo el proceso. Luis, ¿también venden aguas o algo? Claro, aguas frescas, carnal. Tenemos de limón, pepino y jamaica, carnal. ¿Y tú qué dices? Pues a mí me gusta más la de limón. ¿Y de los tacos? Yo como más los de frijol. ¿No de chicharón prensado? No, son los de frijol. Bueno, a mí me gusta más. Ya con los chines en mi nada, ya bien preparadito, ya es un tropeo. Creo que Luis veranariamente es vegetariano, ¿verdad? Cada poquito nada más. ¿En cuánto sale un taco primero? Pues el taco suelto cuesta cinco pesos, carnal. Ya la orden son cinco tacos por veinte. Oye, miras en la orden, porfa. Claro. Porque ustedes, ¿cuántos tacos diferentes tienen? Como cinco, ¿no? Son cuatro guisos. De cada uno, uno y doble de chicharón, obviamente. Entonces, son dos de chicharón y uno y uno de cada uno. Ah, qué chido. Entonces, pago contigo. Primero, veinte barros a ti. Eso es lo primero, ¿no? A ver, vamos, vamos, rapidísimo. Muchas gracias, ¿eh? Eso, miren aquí, amigos. Pueden ver. El tamaño super bien desde mi punto de vista. A ver, oye, güero. ¿Me haces un favor? ¿Me preparas esto a tu gusto, porfa? ¿Qué vas a poner? Sobre todo la ensalada así encima. ¿La salta verde que tiene? Es el aguacate, carnal. ¿Así siempre te lo hace? Sí, carnal, así. No, miren, amigos, me sorprende bastante porque todo ese plato te sale en veinte barros. Los chavos aquí trabajan rapidísimo y que también me encanta es que aquí te puedes lavar luego, luego las manos. Eso me encanta. Todos los negocios necesitan esto desde mi punto de vista. Pero primero, porque aquí hace un montón de calor, primero probamos el agua de limón. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Y este es limón de verdad. No es hecho de polvos. A ver, y ahora yo digo que nos preparamos esta chulada aquí. Limoncita. No sé qué es la técnica. ¿Así o qué? Chéquense eso. Son muy bien servidos, ¿eh? A ver, no sé si es la salsa verde que pica o la roja. ¿Qué es la más picante? ¿La roja o la verde? La roja. Sí, alguna pica. Pero está rico, ¿eh? Ok, aquí en San Luis Potosí comen muy, muy picantes. Fue una mentira que estos son de una mordida, porque no caben. Yo me estaba poniendo el taco y todos empezaron a reírse, ¿eh? Creo que con menos ensalada ya de verdad es de una mordida. Pero quiero decir que son riquísimos y me sorprende absolutamente el precio. Porque el precio me parece, la neta, muy económico para los tacos que te dan. Los tacos sí son ricos a mil. Yo me probé uno de chicharón. No sé qué es, la neta, pero para adentro. Creo que el papa. El de papa es la onda. Un saludo a los hermanos de Leonardo, porque dice sus hermanos cocinan. Y la neta, tienen sazón re bueno. Y ahora otro, miren, aquí pura salsa roja. Una mordida, amigos. Hay amigos 100% recomendable, la neta. Pues aquí nosotros nos encontramos en Eje Vial, adelante del edificio de seguridad, callejón de Salazar. De lunes a sábado en un horario de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y los domingos a las 10 de la mañana a 4 de la tarde. Estos tacos me sorprendieron bastante, pero nos mandaron a probar otra cosa que es infaltable aquí. Oh, amigos, y ahora estamos en un lugar bien especial, porque aquí pueden ver que primero se ve bien interesante. Aquí, chequen esto. Nunca vi antes, pero ahora vamos a entrar directamente a la cocina y les presento aquí al chef estrella, el buen Karim. ¿Cómo estás? Me hice bien, bien aquí. ¿Qué tal con este puesto? Nunca vi un puesto así. Aquí iniciaron mis abuelos. Eran unos locales de un solo espacio. Al paso del tiempo, mis abuelos empezaron a entrar más espacio e hicieron el local y lo extendieron. Ah, entonces, antes fue muchísimo más chiquito y solo se creció. Sí, pero era un solo espacio, un solo cuadro. ¿Qué están vendiendo aquí? Aquí nosotros elaboramos lo que es la torta, la hamburguesa, aguas naturales, que es de fruta de hoy tenemos de pepino. Y aquí, pues, en la cocina está mi hermana. Y Miriam va a hacer una torta para ustedes. Va a hacer una torta cubana para ustedes. No, amigos, ahora les presento aquí Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Oye, Miriam, ¿qué estás haciendo aquí en el fondo? Pues aquí les preparamos las tortas. ¿Me puedes explicar los bolillos que tienen ustedes? Porque estos son bolillos que no ves en todos lados. No, este es bolillo de la panadería del Valle. Mi abuelita siempre ha trabajado con este bolillo. Es como estilo de Jalisco, básicamente, ¿no? No, el de Jalisco es como saladito. Y aquí es bolillo. Eso llama muchísimo la atención. Sí, su consistencia es más crujiente. Y ahora dice Miriam que ya está lista y ya nos va a enseñar cómo se hace aquí una torta cubana, pero estilo San Luis Potosí. Se parte el bolillo y se le pone un poco de mantequilla. Eso no fue un poco. Eso es el sabor de las tortas. Pues se queda aquí calentándose un poco. Llevan su aguacate, su lechuga, su aponete y tomate y cebolla, ¿verdad? Pues es al gusto, porque mucha gente pues no la come, su chile y mayonesa. ¿Y cómo lo vas a servir? ¿Lo partas o...? Sí, parto el bolillo en dos para que sea de la mejor posible para el comenzar. Pues ahora sí que disfrutar su torta. Está chido. Entonces, esta receta es de tu abuela. Sí, de mi abuela. Porque esta es una torta cubana muy en el estilo de ustedes. Sí, en algunos lugares pues solo les ponen el lomo, jamón, queso. Y aquí nosotros les ponemos lomo, jamón, queso y lo que es una milanesa. Una torta cubana cuesta 70 pesos. Y todo es con birrote chido o bolillo, ¿no? Con bolillo. Otra preguntita, Miriam. ¿Qué onda con estos? Ah, son chiles toreados, pero ya son al gusto, porque como si están un poco picosos, hay muy poca gente que lo come. Eso me gusta mucho, amigos, porque aquí tienen los serranos doraditos, pero también tienen... Vinagres. Y estos no pican. No, no pican. Oye, ¿me das uno de estos, por favor? Sí. Me necesito entrenar un poquito. Entonces, amigos, ahora aquí tenemos nuestra tortita y también el chile. Muchísimas gracias. Oye, Karin, ¿en cuánto sale un agua? Un agua sale en 20 pesos. Aquí la tradicional también utilizan, bueno, la gente acostumbra a tomar una malteada de fresa. Es que ya el buen Karin estaba diciendo algo clave. Esto se combina bien con una malteada de fresa. O un licuado ya sea de plátano, de chocolate. ¿Me haces una malteada de fresa? Ahora, amigos, entramos a la parte más fría. Mira, aquí empezamos a raspar el hielo. Se vacía en el vaso que se puede hacer un vaso como aluminio. Esta es la base de la fresa, que es fresa natural. Aquí se le prepara la azúcar, que es la leche. Ok. Y aquí viene lo bueno. Este es el aparato, la batidora. Ay, mira. Está chido y la neta está bien rápido. Y aquí ya se sirve. Y eso es medio litro, lo dijiste, ¿no? Sí. Y luego se le echa su canela. Órale, no manches. Está bien chido. Chéquense eso. ¿En cuánto sale? Esa sale en 30 pesos. Super bien, no manches. Pues, amigos, y ahorita que vamos a hacer, porque dicen que no debe de faltar, vamos a hacer un orden de papitas, pero bien chingonas, porque son recién hechas. Nos llegan de la central de abasto, las pelan, y de allí las metemos en una tinita para que las vayamos dorando de allí. Y del aceite, pues, ya nos piden las órdenes y se les van sirviendo en estos platitos. ¿Cuánto vale un orden? 45 pesos. Ay, pero está grande. Sí, es grande. No manches, chéquense eso, amigos. Oh, amigos, y ahora, por favor, chéquense aquí. Esto es una mesa que quieres ver. Aquí tenemos nuestra tortota, re buena. Aquí tenemos una malteada. La neta, esa la voy a probar directamente. Y que me encanta también es todo hecho fresquito y aquí arriba tienes tu canelita. Yo sé que eso sí se antoja. No solo se ve cremoso, es súper cremoso. Ok, eso está al mil, eh. Las papas aquí verdaderamente es un orden gigante, eh. Y aquí ahora me están diciendo que obviamente te pones tu catup. La neta, amigos, yo sé que ustedes van a decir que, hey, Mo, relájate. Pero esas son papas re buenas y que me encanta es si salen fresquecitas, son cruyentes afuera y suave al dentro. A ver, me encanta. La neta, solo con eso ya estás bien, la neta. Y ahora, amigos, sale la verdadera estrella aquí. Chéquense esto. Esto es una torta cubana estilo San Luis Potosí. Así se ve esta chulada. Necesita que pruebe el chile. Si no viene a San Luis y no prueba el chile, no. Tú prueba primero. No, tú primero. Dice Miriam, si yo pruebo este chile, ella también va a probar. Entonces, a ver. Picoso. Prueba. Quiero ver tu cara. ¿Otra? ¿Otra? Güey, no tienes idea que pinche picante es esa madre, güey. Es brutal, amigos. Ahora vamos a probar la torta porque no mancha. A ver, chéquense aquí de prueba, ¿verdad? ¿A la torta pones salsa o no? ¿Qué puedes poner de esta salsa? Es chile de árbol molido con tomate. Está buenísimo a la salsa. También pica, ¿verdad? Más o menos. Vamos a poner aceite al fuego ahora. A ver. Parece tarda. ¿Qué tan picante comen aquí en San Luis, güey? Estoy moqueando como en el pinche reto, güey. Que es súper chido aquí. Es el bolío. La neta, el bolío es la onda porque es súper cruciente afuera. Y adentro todavía suavecito. También me gusta mucho con la milanesa. Y por mucho tiempo no estaba luchando tanto tan cañón contra el picante. Prueba las tortas aquí, pero cuidado con las salsas y con el chile. Tortería Los Portales, en calle Julián de los Reyes, entre Morelos y Pasaje Hidalgo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Muchas gracias por ver mis videos. Suscríbete a mi canal y si quieres ver más videos, da click aquí.